Hoy conversaré con la doctora Flor Pujol, investigadora, científica, viróloga y justamente ese va a ser el tema. Hay mucha incertidumbre, muchísima información. A veces la información que nos llega no es la correcta porque es el ecosistema y la toxicidad del mismo en cuanto a la información. Vamos a hablar de los virus, de los virus nuevos y de los virus que regresan. Tal vez este sea el caso del coronavirus. Es un virus que va a llegar a la magnitud de lo que todo el mundo piensa. Va a ser una pandemia, nos encontraremos en el mundo con una nueva pandemia o sencillamente podrá ser controlado y no llegaremos a 50 países y a 10000 muertos con un caos humanitario y con un caos económico. Bueno, de ese tema y de muchos otros temas, pero vinculados a los virus, a la sanidad, a la prevención y a lo que podemos o no hacer en nuestras casas y con nuestros hijos, nuestros familiares, será el tema de hoy con la doctora Flor. Doctora Pujol, hoy en día hay mucha incertidumbre en muchos campos, pero sobre todo en el campo de la medicina, de los virus, de los nuevos virus y pues de alguna manera todos nos vemos afectados en pensar si las informaciones que circulan son ciertas o falsas. Yo me pregunto, ¿hay más virus? ¿Hay nuevos virus? ¿Hay virus que reemergen? ¿Cuál es la situación actual, digamos mundial, en el tema de los virus? Y bienvenida, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. El mundo de los virus es muy variado, es muy variado y surgen con mucha frecuencia nuevos virus. Eso, digamos, nuevos virus están surgiendo a cada rato. Y en particular el mundo de los virus reemergentes y emergentes y reemergentes es bien importante. ¿Qué llamamos virus emergentes y reemergentes? Son virus que pueden existir, pero que estaban, digamos, silentes y causan de repente una epidemia. Tenemos el caso del ébola, que ya ha sido un virus emergente y reemergente en África. Tenemos el caso del virus psique chikungunya, que nos afectó a nuestro continente, Latinoamérica, en años pasados. Son virus que existían, pero que ingresaron por primera vez a nuestro continente. Tenemos el virus dengue, que ya es una epidemia, pero que fue emergente. Y convivimos con él. Y convivimos con él, exactamente. Ahora también hay nuevos virus que surgen. El coronavirus, por ejemplo. El coronavirus. El coronavirus y surgen a menudo por lo que llamamos zoonosis, es decir, contacto con animales. Son virus que estaban en animales. El VIH también es otro ejemplo. El coronavirus es otro ejemplo. Virus que estaban en animales y, de alguna forma, como son entidades que tienen mucha habilidad para mutar. Eso es salto de especies. Exactamente. Mutan y adquieren la habilidad ahora de infectar al humano. A través de un animal intermediario, como ocurre, el coronavirus es bien complejo, porque, al parecer, los reservorios están en los murciélagos. Los murciélagos, esos virus que están en los murciélagos, infectarían animales intermediarios, que fueron probablemente las civetas para el SARS, el dromedario para el MERS, que son unos primos lejanos o cercanos del coronavirus 2019. Cuando hablas de esos animales, son animales silvestres, que no serían animales de granja, comestibles tradicionalmente. Depende, sí. En el caso de la civeta y, ahorita, para el coronavirus, se habla del pangolín, eventualmente, pero todavía como probable reservorio intermediario. Pangolín tiene un aire pareciera, o sea, se asemeja, sin que yo sea una experta en especies, al cachicamo nuestro. Al armadillo, exactamente. Sí, es el equivalente asiático. Entonces, tenemos el contacto con animales silvestres tiene mucho que ver en estos saltos de especies, para el ébola, en Asia, y las costumbres socioculturales, el hábito de consumir algunos de estos animales o usarlos para fines terapéuticos, como el pangolín. Entonces, mientras más contacto haya con esta fauna silvestre, más probabilidad que un virus pueda saltar, pasar de este animal a un humano, y por las mutaciones ocurre el salto de especies. Quiere decir, se crea un nuevo virus. En el caso de estos coronavirus, se crea un nuevo virus que ahora tiene habilidad para transmitirse entre humanos. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de las secreciones, cuando estornudamos, cuando hablamos, más o menos a una distancia de un metro, se discute que si a través de aerosol o no. Digamos, son las secreciones que proferimos cuando hablamos, cuando estornudamos. Esas son esas secreciones que si tocan nuestra mucosa, son las que van a permitir que el virus penetre a nuestro epitelio, a nuestro tracto respiratorio. Hay virus que han sido como de muy rápida transmisión, como por ejemplo el ébola. En un momento dado, a mí me pareció que en cuestión de semanas, estábamos hablando de miles y de millones. Y me pareció que era de una muy, muy rápida transmisión. Recientemente, haciéndole seguimiento al tema del coronavirus, pareciera que es un virus muy, muy peligroso, pero que no es de tan rápida transmisión. Bueno, medianamente, digamos, inició, siempre tienen como una fase latente, probablemente el virus está adquiriendo esa habilidad para transmitirse bien entre humanos, pero después adquiere como una fase exponencial donde se empieza a transmitir entre muchas personas. Y es un poco lo que está ocurriendo con el coronavirus. Pero el humano tampoco se queda, digamos, conocemos ya la biología, tenemos experiencia en otros brotes. El SARS que ocurrió en el 2003 fue contenido y se radicó en agosto de 2003. Entonces, en este caso, las medidas de contención que ha aplicado las autoridades de salud, particularmente en China, aunque son muy fuertes, también han ayudado a contener la epidemia. ¿Usted piensa que hay mucha especulación en torno a lo que está pasando? ¿O es realmente de altísima peligrosidad y pudiéramos pensar que en un plazo de unos seis meses, más o menos, pudiera estar infectado unos 50 países y, por lo tanto, 100.000 muertos, lo cual sería un caos no solo en el tema humanitario, sino también en el tema económico? Claro. ¿O esto es, de alguna manera, estoy haciendo futurología, pero es una especulación también, no? Bueno, la ciencia y los epidemiólogos han desarrollado métodos de modelaje matemático para predecir un poco el comportamiento de las epidemias. Para proyectarlo. Tenemos que estar pendientes y una de las recomendaciones que se hace es evaluar aquellos pequeños brotes que están ocurriendo en otros países fuera de Asia, ejemplo, Estados Unidos, Canadá, y ver, para poder predecir cómo va a ser el comportamiento. Pero sí quiero tranquilizar un poco también, este virus no es tan peligroso, su tasa de fatalidad no es tan fuerte con respecto a otros virus que circulan. La influencia estacional causa muerte en 300.000 a 500.000 personas cada año. Y no le prestamos tanta atención. Y no le prestamos atención, le prestamos en el 2009 a la pandémica, a la H1N1 pandémica, y resultó ser, gracias a Dios, mucho menos patogénica, causando menos mortalidad que la estacional. Pero sí se transmitió mucho y nos llegó a todos los países. Entonces, hay que ponderar la información. Y aquí vamos a la otra epidemia que está ocurriendo al mismo tiempo que la del coronavirus, que algunos han acuñado como infodemia, que es el exceso, la epidemia de información. Claro, es que el ecosistema digital, doctora, termina siendo o puede ser muy tóxico. Y nosotros, los ciudadanos en general, no tenemos la cultura o la educación digital. Y mientras eso ocurre o transcurre, que es educarnos todos para la nueva era, pues estamos absolutamente contaminados de demasiada información. Sí, exacto. O sea, es maravilloso que tengamos acceso ahora. Hay grupos de Twitter de científicos discutiendo la epidemia, el virus, la secuencia, el R sub cero, que es más o menos a cuántas personas yo le transmito la enfermedad. Lo que es importante es saber un poco discriminar la información. Tratar de seguir los grupos confiables, información confiable, y no preocuparse si hay información que sale en otros grupos, en algún Twitter. De personas no especialistas, por ejemplo. Exactamente. Y que no haya sido confirmado, porque puede ser verdad, pero vamos a esperar que sea la confirmación. Este virus nuevo tarda unos 15 días en presentar los primeros síntomas, ¿verdad? Eso es lo que he escuchado. Sí. Bueno, hasta hace poco el periodo de incubación era entre 2 y 14 días. Ahora están hablando que podría ser un poco más largo. Eso también dificulta la contención. Primero porque todo este tiempo en cuarentena. Recordemos el barco en Japón, donde tienen un crucero, todo el mundo en cuarentena, por dar un ejemplo. Y las ciudades en China. Eso complica. Así como complicas la eventualidad, mientras los virus que desarrollen síntomas más rápidamente y que sean transmitidos cuando hay síntomas, es mucho más fácil contenerlos. Porque, bueno, veo el síntoma, ahí eslo. Pero si la persona sintomática transmite, ahí se me complica un poco más la contención. Usted que es viróloga, ¿qué virus le preocupa mucho más en Venezuela o en América Latina en este momento, por ejemplo? Bueno, tenemos el problema del sarampión, por ejemplo. El obrote, ¿verdad? Sí. Ha habido, desde ya varios años tenemos problemas con el sarampión, por dar un ejemplo. ¿En qué zonas del país, principalmente? Bueno, esto no tengo claro las zonas del país. El VIH es algo que tenemos que, sobre todo, volviendo al coronavirus, hasta ahora los casos graves de coronavirus y los fallecidos son personas que tienen otras comorbilidades, personas mayores, con diabetes. Entonces tenemos que pensar en personas con problemas de desnutrición, problemas con infección, con VIH. De esto se ha estudiado poco hasta ahora en el coronavirus, entre todo lo que se está estudiando. Claro, los grupos más débiles. Los grupos más a riesgo para desarrollar. Entonces ahí también pueden haber cócteles más nefastos. Y además del sarampión o de pronto de las gripes que son tradicionales, ¿qué otro virus nos está afectando? Obviamente tenemos el dengue, vivimos la saga del dengue, zika, chikungunya. Sin irnos a virus, pasando a la malaria, la malaria somos la mitad de productores de casos del país y eso es otro gran problema que hay que atender. Los estados ya más de Amazonas, Bolívar, los estados mineros. Exactamente. Por las razones que conocemos históricamente. Sí, y que se han exacerbado con la minería ilegal, etc. Claro, claro. Y los centros de prostitución alrededor, etc. Y el VIH también en este caso. ¿Qué recomendaciones da usted? Yo sé que esto es muy genérico y la estoy sentando como si estuviera en su consultorio, pero si usted le quisiera decir a las madres, a los niños, a los jóvenes, que al final eso es lo que nos toca, de alguna manera darle herramientas a la gente para que ante cualquier situación las tenga, las utilice, y eso les dé también un poco de esperanza en medio de ciertas precariedades económicas y sociales. Y angustia y alarma. Claro. ¿Qué le diría usted a... Bueno, primero que no soy médico, no tengo consultorio, yo tengo un laboratorio y somos... Sí, investigadora del IVI. Investigadora del IVI. Segundo, primero la prevención. Para el virus para el cual tengamos vacunas, la vacuna es la mejor prevención. No existe la posibilidad, porque una vacuna para desarrollarla demora, por razones de que tenemos que evaluar su inocuidad y hacer una serie de pruebas, de que tengamos disponible, si no... En menos de un año no vamos a tener disponible una vacuna contra el coronavirus. No tenemos tratamientos por el momento efectivo, porque para los virus no hay los equivalentes de antibióticos, son antivirales, algunos quizás tienen efecto, pero eso tampoco lo tenemos disponible en este momento. ¿Qué tenemos disponible en este momento? Adquirir buenas prácticas de prevención, y esto va para todos los agentes infecciosos. Lavado de manos, no llevarnos manos sucias a la cara, a la mucosa nasal, a los ojos, que también podría quizás entrar por esa mucosa la infección. Por lo tanto, adquirir esos buenos hábitos, adquirir responsabilidad. Si nosotros estamos enfermos, vamos a tratar de no, primero, si podemos faltar a nuestro trabajo, si estamos muy, muy, muy enfermos, no tratar de no venir al trabajo y evitar la transmisión de nuestros compañeros de trabajo, evitar usar el tapabocas. Puede ser, hasta estos tapabocas clínicos evitan estas expulsiones de goticas. O sea, el venezolano es muy cariñoso, bueno, si tenemos cualquier síntoma o si observamos cualquier síntoma de otra persona, evitar esos contactos cercanos. Y ya esas medidas de prevención son las más importantes para evitar la transmisión de esta y de muchas otras enfermedades. Que además es el manual del Carreño, con el que todos crecimos, o por lo menos unas generaciones crecimos. Exactamente. En estos momentos, ¿qué se está investigando con relación a los virus en el IBIC? Ya que es su área y es el centro de investigación. Sí, en el IBIC somos tres laboratorios que trabajan con virus. El laboratorio de biología de virus trabaja con virus asociados a las diarreas, que también afectan a muchos de nuestros niños. También trabajan con los virus emergentes, arbovirus, como se llaman, dengue, zika, chikungunya, y estuvieron prestando un aporte importante durante las epidemias. Tenemos un laboratorio dedicado a virus de plantas, porque las plantas también se enferman y se reduce su productividad, y vimos desaparecer al tomate manzano por mucho tiempo por un virus. Ahorita lo recuperamos. Tenemos un laboratorio de bioseguridad tipo P3, que permite hacer ciertas manipulaciones con virus un poco más peligrosos, patógenos, y siempre lo hemos puesto a la orden, entre otros, al Instituto Nacional de Higiene, que es quien será el primer caballo de batalla en el caso de que haya algún caso que confirmar de coronavirus. Ya ellos tienen los sistemas diagnósticos para detectar el virus, y cualquier apoyo que necesiten estamos a la orden para apoyarlos. Usted nombra la hepatitis y me hace pensar que muchas personas de pronto nos vacunamos con la hepatitis, o las diferentes vacunas de la hepatitis, una, dos y tres creo que eran, hace muchos años, y recientemente yo he leído, no, es que las vacunas prescriben, hay que volver a reforzarlas. Eso es cierto. Sí, para algunas sí. Por ejemplo. Los virus de hepatitis son un alfabeto que va de la A a la E. Tenemos vacuna para la A y la B. La B, la C y la D son las más graves porque están asociadas a carcinoma, a cáncer de hígado, porque cronifican. No todos los pacientes van a ir a cáncer, pero algunos sí. Entonces, ahí tenemos una vacuna altamente efectiva. Se ha demostrado en los países, Taiwán, por ejemplo, donde se han implementado estas vacunaciones, que se ha reducido el cáncer de hígado. Y debe reforzarse. Son tres dosis y no existe en realidad. Se pensaba que si bajaban los títulos había que hacer el refuerzo, pero lo que es bueno, si uno adquiere bien el título de anticuerpos con la primera dosis, está protegido para la vida. Después tenemos la vacuna de la hepatitis A, que quizás será menos importante, pero hemos tenido brotes importantes de hepatitis A en el país. Así que la única limitación es el costo de estas vacunas. Yo siempre preconizo la importancia. Si podemos vacunarnos, tenemos la vacuna de hepatitis A, de hepatitis B, importantísima la de hepatitis B, papiloma, para nuestras adolescentes. ¿Toxoides? Claro, toxoides tetánico, sobre todo si uno ha tenido algún accidente, incidente y contacto con material que pudiera transmitir. ¿Y qué otros recomendaría usted colocarse de manera permanente? Porque la hepatitis siempre es una recomendación, el toxoide. Bueno, todo el esquema ampliado de vacunación. Para los niños. Ese es importante, sarampión, difteria, etc. Tenemos que cumplir con todos estos esquemas de vacunación. La culebrilla, doctora, que hoy en día yo escucho a mucha gente que dice es que tengo culebrilla y hay toda una fantasía en torno, casi que mítica, religiosa, en torno a la culebrilla. La culebrilla es como la consecuencia secundaria de un herpes, que es el varicela, varicela sóster, que es lo que conocemos nosotros como la lechina. Uno tiene la lechina de infancia y con la edad o con la reducción de nuestras defensas inmunes, por ejemplo, los pacientes VIH también, cuando estamos bajo estrés, que también nuestras defensas se reducen, el virus que estaba latente, que quedó latente en nuestras neuronas, logra reactivarse y en ese momento entonces puede desarrollar esta manifestación que es el sóster o la culebrilla. ¿Al que le dio la lechina no le da culebrilla? Justamente sí, es a quien le da. ¿Al que le da la lechina le puede dar? Justamente porque queda, después de que uno, digamos, se cura de esta primera manifestación, que es en la cara, esta picazón terrible en todo el cuerpo, queda el virus latente. Y queda por muchos años latente y porque el sistema inmune lo está controlando. Pero si el sistema inmune baja por estrés, edad, inmunosupresión... Generalmente por estrés. En estos tiempos. Sí. Entonces hay una vacuna actualmente. Eso le voy a preguntar. Contra el varicela sóster. La hay. Esa es otra vacuna que vale la pena ofrecer a nuestros niños. ¿A los niños también? Claro. En la edad, porque es la edad cuando adquirimos la lechina. La idea es evitar la lechina, la primera infección. La vacuna nos previene de esta primera infección para que el virus no se implante y no quede de forma latente en nuestro organismo. ¿Qué le decimos a las madres de escasos recursos o de no escasos recursos? Porque es que todo hoy en día resulta muy costoso realmente. Entonces, si una madre está preocupada y tiene varios niños y le quiere poner diferentes vacunas que a lo mejor no se les había ocurrido, está escuchando este programa y dice caramba, debería poner para esto, para aquello, para lo otro. Porque estoy escuchando a la doctora. ¿Dónde se debe dirigir que no tenga un costo para esa persona, para esa madre? Bueno, están los distritos de salud. Dependiendo del municipio, hay ciertos municipios que también ofrecen una atención y vacunas de forma gratuita. Ya después hay otros organismos privados que pueden ofrecer asesoría y las vacunas cuando no se consiga alguna y se considera para no para todas las personas, por ejemplo, influenza, para personas mayores. No tenemos que estar preocupados si no nos ponemos todos la vacuna contra influenza. Y después, bueno, la lactancia materna. La lactancia materna es la mejor protección que puede brindar una madre a su recién nacido. Y la higiene personal. Sobre todo eso, la higiene personal que depende de nosotros y de alguna manera la podemos practicar y enseñársela a los más pequeños. Doctora, recientemente el IBIC estuvo de aniversario. ¿Cuántos años cumplieron de fundados? El 9 de febrero fueron 61. Y hace muchísimos años, y muchísimos años siendo pioneros en ciencias. Y eso me lleva a otro tema. Esta semana ha sido la semana de las mujeres en ciencias. Realmente, realmente, sí. Entonces yo las felicito. Ay, muchas gracias. Y a todas sus colegas y compañeras en el IBIC y fuera del IBIC. Cada vez más somos más mujeres científicas y estamos muy orgullosas de cumplir esta bellísima misión en la vida. Y ¿sabe por qué me gusta hacer estos programas? Porque, de alguna manera, las niñas que la están viendo sienten el modelaje. Es decir, si uno trae científicas o científicos, pues es nuestra labor que los niños y los adolescentes vean en esas personas un ejemplo a seguir, un modelo a seguir y digan, yo puedo ser, yo sueño con ser. Y el principio del logro es el sueño, doctora. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Amigos, hasta la próxima semana. Un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!